No sé si estoy con el nieto del Mil Amores o él, él sí es una reencarnación del Mil Amores. Él es Víctor Alejandro García Pérez, el nombre real. Servidor. ¿Cómo estás, Víctor? Qué gusto platicar. Muy bien, pues en verdad el gusto es mío. Y te agradezco también la paciencia de tu público, el cariño, el aprecio y tu paciencia también. Qué bueno que me permitiste estar contigo. No, al contrario, muchísimas gracias. A ver, dime, Víctor García es un bendecido. No solamente por poder hacer lo que le gusta. Ok. Por tener, a lo mejor, cantar súper padre. Gracias. Tener la preferencia de muchas chicas. Y poseer una mata de cabello que ya lo quisiera cualquiera. ¿Cuál es el secreto, Víctor? Con tus cabellos. ¿Y sabes qué? Pues es que nunca me había dado la oportunidad de andar greñudo. Llegó un momento en donde hubo una reconciliación y dije, ¿sabes qué? Si hay tantas personas. Tengo cuates que, pues ya no les sale el pello. ¿No? Por eso te digo que eres un bendecido. Entonces dije, oye, pues si aún nos están luchando, pues entonces yo, en honor a mis cuates, si no les sale el cabello, me lo voy a dejar. Te dicen que hasta te haces peluca, ¿es cierto? Que si traigo peluca, ¿qué tal? A ver, a ver, a ver, trae. No, es cabello. Sí, es un pelo grueso. Oye, ¿qué tal? Tu familia así, así. Y madre es la que, pero mi reina es abundante. Qué padre. Es increíble. Y te digo que han sucedido tantas cosas ahorita que han pasado en toda esta transición que tuvimos desde la pandemia. Que mira, hoy estoy más como reconciliado conmigo. Qué padre. Y padrísimo. Y eso es lo que me ha permitido manejarme con mayor fluidez, tomar buenas decisiones, estar tranquilo de las decisiones que se toman y pues a gusto. Vamos a platicar un poquito de tu historia. Gracias. Yo sé que a tu abuelo le decían el mil amores. Cuéntame esa historia. Pues bueno, mira, la verdad yo creo que pues yo vengo de una familia pues muy común. Todos conocemos más o menos nuestra cultura. De Madero. Exactamente, Ciudad Madero. Digo Ciudad Madero, Tampico, Tamaulipas, lo comentaba en algún momento porque yo nací en Tampico. Pero mi papá es ingeniero mecánico naval jubilado, es petrolero, entonces nos fuimos a Ciudad Madero. Entonces yo le tengo un amor, un cariño, un respeto a mi pueblo. La verdad yo siempre lo he visto con mucho potencial. La playa es hermosa, maravillosa. La comida todavía hasta la gente más humilde puede sobrevivir allá. Increíble. O sea, todavía podemos disfrutar de todo lo que nos proporciona, en este caso, bueno, mi ciudad. Y sí, mi abuelo, pues ya sabes, la gente de antaño, que eran como hombres, hombres, los hombres, tienen muchas mujeres. ¿Así era realmente todo? Sí, pues eran como la gente de antaño. Y este, no sé si me llena de mucho orgullo, la verdad, porque yo comulgo con otra filosofía. Si a mí me preguntaran, hubo un gran actor, un actor muy galán, muy, pues sí, muy varonil, que tuvo muchísimas mujeres también en su vida. Que acaba, no sé, Andrés García, precisamente. Pero hay algo, ese señor lo conocí varias veces en los Aroquí, que nunca tuve la oportunidad de platicar bien, bien, bien con él. Pero definitivamente, ya siendo una persona de la tercera edad, una personalidad de un tipo y un carácter y galán. Te explico de los de antaño, galán y hombre, los de antaño, ¿no? De mujeres y eso. Y en un comentario se me quedó muy bien grabado, que él decía, probablemente me faltó ser más hombre para estar con una sola mujer. Siendo que él fue, pues, una persona muy agraciada por el género femenino, ¿no? Convivir con ellos. Pero fíjate, diciendo una persona que tuvo aparentemente lo que muchos hombres quisieran ser afortunado galán para tener muchas mujeres a su alrededor. Y él dijo, a lo mejor me faltó ser más hombre para estar con una sola mujer. Y me pegó porque comulgo con eso. ¿Tú comulgas? Exactamente. Definitivamente he hablado con gente muy cercana, gente muy espiritual. Oye, pues, la vida es para admirarse. La belleza de la vida es para admirarse. Pero de eso que te la quieras comer, oye, espérate tantito. Oye, imagínate. Oye, yo te preguntaba porque pensé que el apodo venía porque cantaba. No, es que realmente era... Pues sí, 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 exactamente. Y te digo que venimos de una, venimos de una de generaciones así. De generaciones así, en donde, pues, ha ido cambiando mi estructura, mi pensamiento, mi filosofía de vida. Y este, lo que antes pensaba yo que era padrísimo, ¿no? Ahorita me doy cuenta conscientemente que también posees mucha inestabilidad en todos los aspectos emocional. Y si eso lo llevas también a la práctica, en lo laboral, entonces hay una serie de acontecimientos y errores que te van frustrando también la vida, ¿no? En todos los aspectos. Todo es consecuencia de algo, ¿verdad? Oye, entonces, ¿de dónde te viene la música? La música viene de toda la familia. Fíjate que la familia García Tenorio y mi familia Pérez Sustaita, que es por parte de mi mamá. Mi mamá canta. La mamá de mi mamá cantaba. ¿Profesional? Pues fíjate que ninguno se lanzó realmente profesional. Que yo me haya enterado de que alguien se lanzó profesionalmente, no. Por parte de mi papá, pues le gustaban los instrumentos musicales. Por parte de mi mamá también y cantantes. ¿Tú tocas instrumentos musicales? Pues fíjate que más o menos como un poquito de todo. Desafortunadamente y malamente, ¿no? Porque siempre mi papá fue una de sus insistencias de que aprende un instrumento. Pero, este, lo voy a hacer. Pero como las personas que carecen de algún recurso, ¿no? Ya ves que la gente invidente, pues desarrolla el tacto, desarrolla el olfato, el oído. Creo que también, a lo mejor por mi holgadura o por mi pereza, ¿no? De no querer aprender algún instrumento, pues también se me desarrolló la cualidad de, pues de ser música. Sí, vocal. Sí, a de cuenta como si tocaron algún instrumento. De repente fraseo cómo debería de ejecutar la guitarra, los metales. O sea, es como si escuchara música. El oído musical se te desarrolla. Exactamente. Entonces, ya escucho algo elaborado aquí. Y pues el reto más bien es con quién o cómo aterrizar. Exactamente. Pero bueno, al final de cuentas llegaste a la música. Sí, sí, sí. ¿Nunca estudiaste música? No, no. Ni canto, ni nada. Ah, es que la verdad. No te puedo creer. No, te voy a decir algo. Creo que luché mucho con la formación de mi papá. Un ejemplo, mi padre, te digo, tengo dentro de la familia de mi papá, ingeniero agrónomo, el otro licenciado, ingeniero no sé qué, mi papá ingeniero mecánico naval, imagínate yo artista. Pero qué complicado, mujer. O sea, cómo luchas con lo que eres. Está cañón. Por eso yo invito, si me permites, a tu público. Oye, los niños son muy importantes. Qué más honestidad que un niño. Oye, hijo, ¿qué te gusta? ¿No? Ahí está el papá frustrando de repente cosas. Oye, si le ves cualidades, actitudes, ¿por qué no lo encaminas en algo? ¿No? Ya ves, hay futbolistas. Y les va tan bien que mantienen a toda la familia. ¿Sabes? Si me explico. O sea, realmente, no que esté desmeritando la labor de estudiante. ¿No? Me explico. Escolar y eso, ¿no? Es que está bien. Es parte de la formación. Me explico. De la convivencia, ¿no? Humana, de todo. Pero también tu carrera puede ser otra cosa que a lo mejor tú como mamá o como papá o eso ni siquiera habías pensado. Y el niño, pues, está realmente definido. A mí, en vez de entrar, supongamos, yo entré a la facultad de comercio. ¿Entraste a comercio? Entré a la facultad de comercio. Primero. Es que, ¿comercio qué es? ¿El contador? Licenciado. No, licenciado de administración de empresas. En administración de empresas. Después dije, bueno, no me sentía que fluía ahí. Terminé el semestre, todo el rollo, padre. Pero no, yo creo que, a ver, sí, de contador. Contando billetes. Ya ves que nos gusta tanto contar billetes. Pues vamos a contar, ¿no? Pero tampoco me sentí identificado. Terminé mi primer semestre y me cambié a licenciado en comercio exterior. Ahí, hasta mi quinto semestre. O sea, no sé qué estoy diciendo. Aparte, novia en provincia. ¿No? Querer venir a la Ciudad de México. Estoy hablando a una edad de 18 años, ¿no? Ahorita nos brincamos tantito. Pero imagínate estar y teniendo al lado la Facultad de Música. Ah, ok. O sea, tan cerquita la respuesta. Ahí la tenían. Tío, le digo, y acá yo estaba estudiando. Oye, pues me hubieras metido mejor a la Facultad de Música. Aparte, mi papá era demasiado imperativo, ¿no? Una persona, pues, formada con carácter, ¿no? Y con mucha decisión y, aparte, imponente. ¿Tuviste enfrentamientos con el foresto? Con mi papá. Es que, yo nunca le hice de tos con mi jefe. Él realmente, pues, era esa parte como patriarca que decidía y uno tenía que obedecer. ¿Cuántos hermanos son? Yo soy el mayor, después vienen dos mujeres. ¿Tú eres el mayor? Así es, dos mujeres y después viene otro joven, que es el que me acompaña siempre, que es mi hermano. Mi brazo derecho. Y, este, él sí le gustó, supongamos, mucho, mucho, mucho la escuela. Él es licenciado en administración de empresas y tiene una especialidad en finanzas, ¿no? Y él solito también se mete y hace sus cursos de leyes y me explico, o sea, pero ¿cómo a cada quien se le da? O sea, tú eras como la oveja negra de la familia. Aparentemente, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Y cómo era Víctor en esa época? Siempre te hemos visto muy hiperactivo. A ti no se te da el estar detrás de un escritorio. No, 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 y también, imagínate, pues, también tanto conflicto, el hecho también de ser hiperactivo, ¿no? Que piensan que estás loquito o que, o ¿cómo paras a un niño así? ¿Cómo lo paras? Eso es lo malo. ¿Para qué lo paras? Encamínalo, ¿no? Dale seguimiento a sus inquietudes, cualidades y ese rollo. Entonces, por eso también mi compromiso, ahorita que nos adentremos más al tema, hablo de compromiso porque es un compromiso el que hay, ¿no? De responsabilidad, de encauzar como un camino distinto a como un denominador, ¿no? Pero, pues sí, fue un poquito frustrante. Mi madre, un ejemplo de mi mamita, que, bueno, allá cuando estábamos viviendo en Ciudad Madero, yo me salía, yo era vago, vavísimo. Yo apenas un segundo y ya estaba yo fuera de la casa. Ya he escuchado los gritos de mi madre, como a dos cuadras, pues, arrancarme otra vez. ¿Qué pasó, mamá? No te salgas. No, mamá. Otra vez para afuera. Increíble. Sí, 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 exagerado. De repente ahorita veo a los niños, ay, que tiene, está enfermo de hiperactividad. Oye, pues, ponlo a hacer algo. ¿Sí me explico? O sea, yo me identifico con todos esos niños que andan por ahí, que están, oye, qué hermoso. Pues, es vida. Está. Pero tú no eres, eres padre de familia. Dejémoslo ahí, por favor. Ah, perdón. No, te pregunto porque tú lo ves, a lo mejor, no sé si tengas hijos, pero a lo mejor lo ves desde afuera. No, te voy a decir otra cosa. No, tengo mi sobrino. O sea, ¿qué más ejemplos que han visto? No, no, lo mismo. No, pero te voy a decir qué es lo que veo. Tengo un sobrino. ¿Cuántos años tendrá, Sergio, este, Jorgito? Once. Trece años. Uy, prena adolescencia. Trece años. Un día me lo dejan cuidando. Él tenía siete. Lo recuerdo perfectamente, que tenía siete años. Él le gusta el deporte. Él se ve siendo futbolista, ¿no? También le vemos dotes de lo artístico, del canto, ¿no? Pero él se ve siendo futbolista. Tenía doce años, seis. Y, pues, estábamos solitos, ¿no? En el departamento. Y lo siento, se me hizo, pues, padre platicar con él. Con un niño, ¿no? De siete años. Oye, hijo, ¿tú qué quieres hacer de la vida? Quiero jugar. Y, pues, a mí se me hizo como jugar, como cualquier niño quiere jugar. Digo, no, 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 hijo, ¿pero a qué te quiere dedicar? Que quiero jugar a fútbol. Y empezó a llorar como un adulto. O sea, con pena de que lo vieran llorar siete años. El error es de uno que subestima las necesidades, los objetivos, las inquietudes de una generación que está pidiendo a gritos que, a ver, hijo, vamos. No hay tanto. A ver, a ver, mi rey. Vamos, échale. ¿Por conflictos personales o por querer imponer cosas de uno o por qué? También por miedo, ¿eh? Porque uno siempre quiere lo mejor para sus hijos. O sea, a lo mejor piensa, es que no lo va a hacer. Pero es un tema, o sea, ¿qué es lo mejor? ¿Tú crees que en mí veían algo así, algo tan efímero como la cantada? Y también me veían como, deja que la oveja negra, sino como muy vulnerable, como muy insignificante ante el mundo. Y, oye, pues, pues yo tuve que romper todo eso. O sea, si a mí me preguntan y se lo digo frente al público, yo vengo de cero autoestima. El mismo complejo que tiene el gordito, lo tiene el flaquito. Yo siempre fui acomplejado por ser delgadito. Ahora lo agradezco. Veo mis cuates míos que, oye, pues, ¿qué te pasó? ¿Qué te comiste? Eres muy delgadito. Eran muy delgaditos. Eres muy delgaditos. Y de por sí. Pero eras galán. Todo bien. Fíjate que no, te voy a decir. ¿Por qué? Porque siento que yo empecé a ser bello. Y lo digo con... El atractivo. Me se dejo. Sí, sí, sí. También humildad. Lo explico. Cuando descubrí mis cualidades y aptitudes. Donde hay una guitarra o donde hay música, siempre hay mucha hacha. Pues sí, pero en este caso, te digo, yo nunca me vi así. Ajá. Siempre veía a otros compañeritos con un buen físico o deportistas. Y yo tan flaquito. Después las niñas se fijaban en ellos. Y sí me hable. Pero es muy importante, te digo, descubrirse. Porque cuando empiezas a descubrir cualidades y aptitudes, hasta en comportamiento. ¿Cuántas veces no has visto personas que no son agraciadas a lo mejor físicamente, pero los escuchas hablar y los ves y... Te contas. Exactamente. ¿Me explico? Pero eso uno no lo sabe cuando está chiquillo. Y si no hay alguien que te oriente de buena manera y que te... Oye, qué bien, qué bonitos dotes, qué bonitas aptitudes, qué bonito cantas. Deberías de practicarlo en forma. Qué padre. Entonces no eras galán en la primaria, secundaria. No, olvídate, olvídate. Eso sí nada más. Fíjate. La referencia que tengo es que en mí se fijaban las niñas más inteligentes. Ah, mira. Eso sí. Eso qué. A lo mejor yo de burro que no me fijaba en ellas. Estoy verlico. Pero las niñas más inteligentes y más aplicadas se fijaban en mí. Yo tontamente, a lo mejor ya sabes cómo en la psicología me gustaba la que me bateaba o me... ¿Sí verlico? Exactamente. ¿Cuál fue tu peor bateada? ¿O cuál ha sido? Es que sabes que la verdad sí son cositas tristes, la neta. Ay, ¿qué tiene? Resulta que me dejan... Mi abuelo fue el que me formó a partir de los seis años hasta los doce, ¿no? Ok. Y un día le pedí el teléfono a una niña y me lo dio, ¿no? Y le dije que qué color es tu casa. ¿De qué color es tu casa? No, que es amarilla. Le compré una rosa, me llevó mi abuelito a buscarla, pero nunca encontramos la casa. Ahorita de grande entiendo que me dio un número distinto y una casa que no era amarilla. Pobre de mi abuelita. Imagínate lo que había sentido mi abuelito de hija de toda tu madre. Él piste un foto, ¿no? Sí, yo sí, no. Es que me dijo que era amarilla. A lo mejor era color. Sí, sí, sí. Y a lo mejor te estoy hablando de cosas muy simples de niño, pero todo eso te va marcando en la vida. Exactamente. ¿Pero dices que te formó tu abuela desde los seis? ¿Tu papá ya fue ahí? No, no, no. Mi papá sigue vivo, gracias a Dios. Lo que pasa es que mi padre, por su trabajo, viajaba tres meses, cuatro meses, a veces hasta siete meses. Y acababa de nacer la tercera de mi familia, que es Liliana, que es la que canta. Canta hermoso mi hermana, hermoso mi hermana. Por X o Y no se le ha dado la oportunidad, ¿no? Pero no dudo que en algún momento Dios le permita tener la oportunidad de cantar profesionalmente, dedicarse. Pero pues ella, en verdad, como cantante te puedo decir que es excelente. Canta muchísimo mejor que yo. Seguramente tendremos oportunidad de escucharla. Entonces, ¿tu abuelo se hizo cargo de...? Sí, porque cuando nace ella, mi papá tiene que viajar y muy joven. Mi papá empezó a viajar desde los 21 años. Imagínate bien, jovencito. Pero ya en ese tiempo, un joven de 21 años ya era un hombre. De hecho y le dijo... Exactamente. ¿No? Me deja con mi abuelito, entonces, pues él se hace responsable y cargo de mí. De mi formación, de la escuela, de llevarme, de encauzarme de la mejor manera, ¿no? Ya con la experiencia de una persona de la tercera edad. Y ahí crecí. Y siempre fui como un niño adulto, ¿no? Este... Y así fue mi vida. Siempre fue en el deporte. Mi abuelo es el que tocaba la guitarra. Pues todo, básquetbol. Siempre fui como muy... Fíjate que fui muy hábil. Yo me metí a la selección de básquet y... Y ganaste. Lo único que nunca se me dio fue el fútbol, ¿eh? El fútbol. Lo que a todos les gusta, creo que... El 90% de la población de chavos que les gusta el fútbol. Ni el fútbol no se me dio. Se me daba el béisbol. Siempre fui o pitcher o tercera base. Y, este... Y, pues, sí. Y bajé rápido, ¿no? Estuve en karate como 12 años de mi vida. Este... Las patas, precisamente, por ser delgadito. Fíjate, me volaban como manos, ¿no? También. Este... Últimamente, pues, me aventé como 12 años también entrenando box. Porque eso me da la facultad para poder aventarme dos horas y media de show, que es lo que duran mis shows normalmente. Y, este... Y, pues, me siento listo y preparado para mi rubro, ¿no? Para mi labor. Claro. Ahora, empezaste dentro de la música. A ti es. Tú empezaste ya ahora sí con un grupo. Porque tuviste varios grupos musicales. Yo empecé a cantar desde los 3 años, 7 años, en un programa de televisión allá en mi tierra. Ok. Este... A los 14 años empiezo a desarrollar en mí como esa necesidad, ya, de hacerlo como un poquito más en forma. A los 16 años entro a una agrupación, este... Que se llamaba Proyecto Malta, que patrocinaba una cervecería. Y ya te dejaban. ¿Verdad? Sí, te dejaban. Sí, ya me dejaban. Ahí, ¿no? Y tenía que pedir permiso y solicitarlo. O sea, yo era como un niño chiquito. Bueno, esto nada más que queda en la intimidad, ¿eh? Así la intimidad y a todos, ¿no? A mí me bañaron hasta los 12, 13 años. A mí me bañaban hasta los 12, 13 años. ¿Quién te bañaba? Pues imagínate, yo vivía con los abuelos. ¿Tu abuela? Entonces, mi abuelito, mi abuelo, y yo de 12 años, para ellos era un bebé. Muy cierto. ¿Sí me dijo? Pues sí, yo vengo de esa onda. O sea, no que me hayan vuelto inútil, pero ve cómo ven a los niños. Sí me dijo como... Niños, oye, 12 años. Telados, ¿eh? Es un telado. Y ahí me ves parado ahí. A ver, abre las patas. A ver, hombre. Hay que tallarle bien ahí para que... ¡Hombre! ¿Y qué le reclamaste a abuelito? Pues que no, hombre. Pues al contrario, el cariño se agradece. Pero oye, pues muchísimas gracias. Abuelito, la mano le rasque tanto. Fíjese por qué, ¿no? Porque luego se puede malinterpretar, ¿eh? Se puede malinterpretar, abuelito. Oye, y este... No, pero sí, siempre fui un niño por parte de mis abuelos también muy querido, muy amado, muy procurado. Explico. A lo mejor de repente también esto va como consejo cuando también eres sobreprotegido, pues también te inmovilizan. O sea, te comento que vengo de cero. Todo lo que ves ahorita me llena de satisfacción porque ha sido una construcción. Sí. ¿En qué momento decidiste salir de ese cascarón? Porque te fuiste a Ciudad de México. Tenía un conflicto con mi papá. ¿Qué edad tenías? Como 18 años, 17, 17, 17, 18 años, no, 7, 18 años. ¿Y te fuiste? Resulta que pues con mi papá nunca como que tenía una buena interacción. Me explicó, yo siento que él lo que buscaba era verme como más protegido, más independiente, autosuficiente. Él como que me veía como falto de carácter, ¿no? Y este, pues imagínate, a la edad que tengo, yo estando en los 40, soy así, imagínate, de 18. O sea, olvídate la presión para mi papá de este güey, en la vida se lo va a comer. En algún momento va. Se lo va a comer la vida, ¿no? Resulta que hago una agrupación, este, conozco unos grandes compañeros de vida que me acompañaron un buen rato de mi vida. E hicimos un grupo que se llamaba Nahum, con los cuales fuimos a participar en el 96 en Valores Juveniles. Nos fue muy bien, pero eso simplemente, este, nos llevó a darnos cuenta que queríamos continuar, ¿no? Fue como el detonador para decir, sí, aquí somos. Ahí viste que tocar tu vida era la música. Ahí tomamos la decisión y ya nos quedamos en México. Yo tenía creo que alrededor de 21, 22 años. Bueno, los músicos son una vida muy matada, oye. Sí, 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 pero la satisfacción de estar haciendo lo que te gusta, eso no lo cambias por nada. No, mi respeto es a todas las personas que se dedican, que su labor es hacer lo que les gusta, ¿no? Que aunque a veces, pues, cuesta trabajo, ¿no? Y cuesta economía, pero pues uno está persiguiendo sus objetivos, ¿no? ¿Cuál fue tu peor momento que recuerdes? Mi peor momento. Porque luego se dan las hambriadas, eran unos estudiambres de así, ¿no? Sí, 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 mi peor momento, te voy a ser honesto, no, realmente no tuve un peor momento. Yo siempre creo que fueron no tan buenos momentos, ¿no? Pero todo fue bueno, ¿no? No puede, o sea, haciendo un recuento de las cosas, yo realmente no tuve un mal momento, ¿no? Todo era parte de mi desarrollo, todo era parte de mi crecimiento, ¿no? O sea, me siento bendecido, tú tocaste un término, yo soy un hombre de fe, ¿no? Y me siento bendecido. Oh, y ya, conocí el hambre, conocí el hambre. ¿Antes o después de la academia? Antes. No, mucho antes. Ya estaba yo encauzado y buscando el objetivo junto con mis compañeros. Recuerdo un día que fuimos a la casa de un cuate, de un gran amigo, y pues está su mujer y está, nada más aguantamos dos días, ya había estado el conflicto. Oye, ¿cuánto tiempo se va a quedar este muchacho aquí? Es que esa es la realidad, ¿no? O sea, la gente busca intimidad, ¿no? Y en una familia, y lo peor que puedes hacer es irrumpir ahí la tranquilidad y la paz a una familia. Entonces, mi cuate también se peleó con su hermana. O sea, entonces se fue conmigo. Ok. Y anduvimos buscando dónde quedarnos. Pues habían pasado como dos o tres días y la verdad no habíamos comido. O sea, casa una galleta. La neta, ¿eh? Ni siquiera no. Ay, ya ves que hay mucha gente que tiene dinero, habla de la pobreza, ¿no? Pero, o sea, lo habla muchas veces con ignorancia. Cada quien. Desde su privilegio dicen ahora. Cada quien, sí, 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 sí. Pero la verdad, existe la pobreza y de ahí escalones muchísimo más abajo. Bueno, resulta que llegamos a la casa de una tía de él, tía prima, algo así. Hace cuenta que por obra y gracia del Espíritu Santo, oye, pásenle, ya me iba a ir. Ya se iba a ir, ¿no? Era el único lugar ya que faltaba como para recorrer y que nos dieran hospedaje, ¿no? También nos quedamos muchas veces en la calle, cositas así, en fiestas de amigos, como a la fiesta y con todo el maletas y ahí nos quedamos. Entonces, recuerdo que había sopita aguada, ¿no? Sopita de pastas y, ¡ala, qué rico! Ya sabes, la de mamá. Le doy una probada a la sopa y se me salen las lágrimas. Pero no creas que yo estaba llorando. O sea, mi cuerpo reaccionó al estímulo de la ricura de probarse. Y yo le dije a mi amigo, El no ver claro, el pensar que un taco, recuerdo en un taco así, o sea, tener nada más cinco pesos al día o diez, y de repente decidí ir a un negocito y comprarme un taquito y pensando que eran zanahorias y eran chile habanero. Imagínate la vista, cómo se distorsiona cuando traes hambre. Sí. O sea, está locochón. Y el otro, el señor veía el de los tacos que yo le echaba y yo pensé, puta, no se vaya a malvejar que me estoy fregando todas sus zanahorias. Y no eran zanahorias, era eso. Hasta él mismo me regaló un refresco cuando me fregué el taquito. O sea, padrísimo. O sea, todo eso para mí no fue sufrimiento. Ahorita, ahora imagínate ahorita cómo me siento aquí. Claro. En el cielo. ¿Sí me dijo? Ahora, con agradecimiento, estoy buscando cómo responder a tanto aprecio, cariño, a 20 años de carrera sólida, independientemente de que entré a la academia, pues yo solamente buscaba esa oportunidad. ¿Y conociste el éxito? Y afortunadamente había proyectos como ese, que a lo mejor con el tiempo se fueron deteriorando. ¿Me explico? Pero la primera generación, me consta, yo no conocía a nadie. O sea, que le tenía el amigo del primo del... Ahí, los integrantes de la primera generación fueron chavos a los que se les abrió las puertas y se les dio la oportunidad con honestidad. Uy, mira, me prendes. Te digo que conociste el éxito. Te gustó. El té, riquísimo. El éxito, fíjate. La fama, la pérdida de tu discreción y tu vida privada, de la privacidad. Siempre, si han notado, soy como un libro abierto. Muchas veces he tenido hasta enemistades por ser tan honesto. ¿No? Agradezco infinitamente que el público en la primera generación nos haya aceptado tal cual éramos. Qué maravilloso. Imagínate que te acepten con tus errores, con tus complejos, con tus problemas. Qué rico. Muy pocos conocen a su artista. O sea, conocen la parte de la farándula, pero no conocen a la persona. Y a mí siento que, bueno, en lo personal, ahorita que estamos hablando de mí, pues siento que me conocen. Tan me conocen que mis niñas, que llevan 20 años conmigo, me ven como si yo fuera el primo, el amigo, el novio, el vecino. ¿Tus niña es tu fan? Mis niñas, sí, claro. O sea... ¿Has perdido el piso? Fíjate que en algún momento pensé, pensé eso. Y no dudo, no dudo que sí. O sea, como estás chavo, falto de experiencia y de cordura, ¿no? Pero lo que sí sucedió cuando uno le pega aparentemente a la fama o al éxito, tu entorno cambia. Te ven diferente. Hasta tus propios amigos. Yo recuerdo que un cuate, un amigo mío, fue donde yo trabajaba y me abrió la silla y me puso otra vez la silla. Y yo, oye, pero, o sea, cambia la perspectiva de ellos hacia ti cuando tú eres como una persona aparentemente exitosa. Pero yo le digo, el trato es distinto. O sea, los locos son ellos. Ah, sí, los locos la gente. Y yo le digo, entonces eso es lo que te puede hacer a ti, pues perder el rumbo. Pero que yo haya dicho, yo, no, yo creo que el entorno es el que te motiva y te presiona a que tú, si no tienes experiencia y si no estás aterrizado, pues vuelas. Hace ratito comentabas que a raíz de la pandemia tu vida cambió. Y tengo entendido que conociste a Jesús. Mira, siempre ha existido. Siempre ha existido, como todos. En nuestros momentos más difíciles, yo, a mí nunca he sido dado a hablarle a mamá o hablarle a papá para lo que menos quiero preocuparlo. Ellos están, de por sí han tenido tantos problemas en la vida, ¿no? Todos tenemos tantos problemas en la vida que yo ahorita ya siendo un adulto, ¿para qué? A menos que sea un caso de vida o muerte en donde tengas que, si me explico, pero entre menos yo los pueda molestar, mejor. Tuve una situación muy karmática en mi vida. Es el cuestionamiento, el cuestionamiento de vida. O sea, ¿qué voy a hacer, puta? Te sientes débil ante todo, frágil ante todo el mundo. ¿Vas a poder hacer vida real o no vas a poder hacer vida real? Este, ya anduve con X mujer muy guapa, anduve con mis caprichos, con mis simias fligo. Este, pues sí tengo el dinero, pero ¿y ahora qué? ¿A dónde voy? Voy a seguir cantando sometido a lo mejor a un sistema o a la X. O sea, me cayó todo de bulto, mujer. Y cuando yo estaba en la parafernalia, tan, 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 de repente viene el azotón. Y fueron como seis años de angustia. Ya había algo que yo no pensaba en nada, simplemente sentía una ansiedad y una agonía y era psicólogo. Y si me explico, o sea, ¿qué está pasando? Lo que pasa es que empiezan los cuestionamientos. ¿Qué quieres hacer de tu vida? ¿A qué te quieres dedicar? O sea, ya contigo, ya el encuentro contigo, ¿no? Y en esos momentos, ¿a quién acudes? ¿Al dinero? A mamá. ¿Al único que acudes es a... Papá Dios. ¿Tan, tan? ¿Ay, más? ¿Cierto? ¿A Nelly no qué muy machito? Tuviste un encuentro real. Sí. Y pedir con verdad y con ánimo y con ganas de ilumíname el camino. Y él siempre ha estado, siempre ha estado. Lo que pasa es que uno no lo reconoce. Oye, de repente hay gente muy afortunada, ¿no? Y me ha ido bien económicamente. La gente no habla. ¿Qué cambió en ti? Ok, hace rato dijiste que dejaste esta vida de... ¿Cómo dijiste? ¿Cuál fue la palabra que hizo? Libertinaje. Dejaste el libertinaje de lado. ¿Pero qué te refieres con libertinaje? El libertinaje es como el ser como hasta despreocupado en todo. No ser responsable de algo tan básico como de tu alimentación, del tiempo, de los demás. La constancia también. Das por hecho. Crees que va a ser para toda la vida. Hace rato estábamos hablando de las nuevas generaciones. Sabemos perfectamente tú y yo que no es para siempre. A mí me consta. Claro. Y que lo que estoy viviendo ahorita ha sido forjado por trabajo, dedicación, constancia, ¿no? A veces buscando la disciplina, a veces sin constancia, ¿no? O sea, tienes que ser muy honesto. Y uno de los factores también, perdón que te interrumpa, más importantes es la fe. Que por eso te digo, o sea, ¿qué encontré? La verdad. En eso te puedo resumir todo. ¿Qué encontré? En él, la verdad. La verdad. Porque has estado en proyectos muy exitosos, tanto musicalmente hablando, porque tienes una serie de éxitos que la gente conoce y reconoce. Sí, 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 sí. Y también en televisión como actor, te ha ido muy bien. Y la gente te reconoce y te ubica perfectamente, pero no ha habido una constancia real, tal vez por parte de esa indisciplina que has llevado. Puede ser. Puede ser. ¿Para dónde le vas a dar ahora? Mira, lo que pasa, lo que pasa es que también creo que fue muy, muy este... La pandemia, te voy a poner un ejemplo. Oye, en la familia, fallece alguien, ¿no? Dios no lo quiere. Fallece alguien en la familia, en cualquier... Perdiste a alguien en la pandemia. Sí, 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 también en la pandemia. Me explico, o sea, era alguien cercano, era alguien, pues, linda persona, sí, pero como que nos dejó una moraleja, te digo, de hacer las cosas en el momento en que se tienen que hacer. Pero fíjate, se pierde alguien en la familia y la familia se junta. Hasta que muere. ¿Para qué? O sea, ¿qué necesidad había de que alguien nos faltara para que la familia se uniese? ¿Ok? Aquí, en el rubro este, en lo que a mí me corresponde, pues es que imagínate estar lejos de lo que te gusta. Ya no estás disfrutando de lo que te gusta. En vez de sentir alegría, sientes angustia, ¿sabes? Sientes una responsabilidad de algo que a lo mejor no quieres hacer. No es que estés rechazando las oportunidades que se agradecen, pero no estás en el lugar donde debes de estar. ¿No? El tiempo pasa diferente, empieza a envejecerse tu cuerpo porque realmente ahora estás trabajando. Cuando antes no lo hacías, ¿no? Empiezas a tener cuestionamientos, empiezas a andar con la gente del ambiente, con una mujer a lo mejor que, pues, es linda persona, pero no es para ti. Porque estás en un mundo que no es el tuyo. Entonces, si no eres consciente de eso, ah, pues andas como burros en mecate, ¿no? Pero cuando caes conciencia, pues cortas el libertinaje. Para mí es eso. Tampoco tiene que ser tan groteso. Sino que está dentro de los parámetros del libertinaje, de no volverte responsable de ti. Es como muchos actores o muchos cantantes en el rubro de nosotros están esperando el proyecto perfecto. No va a llegar. Lo tienes que hacer tú. O sea, ¿cuánta gente está esperando que llegue? Ojalá una película, una obra, un... Pues, oye, pues si no llega, tienes que hacerlo tú porque si no ahí te vas a quedar. Y vas a perder los mejores años de tu vida y tu juventud. ¿Qué tal la juventud? ¿Lo logras ver? Ahora lo logras ver, ¿no? Porque somos adultos jóvenes. Pero ¿cómo ves a la juventud? Qué maravilla, ¿no? Qué luz, qué energía. No hacen el esfuerzo de nada. Ya, ya. ¿Qué tal? ¿No? Entonces ahora soy consciente de eso. Ya trato de no desgastarme y toda mi energía la ocupo y la evoco en un escenario, ¿no? Mañana es muy importante para mí. Ya todos los días son importantes. Mañana me voy a presentar en un escenario donde voy a estar... Va a ser una... Está una gran artista que es la señora Dulce, que tiene como 50 años de trayectoria. Ahora la respeto más porque sé lo que implica mantenerte. Oye, si yo llevo 20 y... Imagínate, cállese la boca, señorita. Imagínate, 50 años. Y con altibajos y de repente, pum, está en stand-by. Parecería como dimensiones conocidas. Se detiene todo. Y de repente otra vez y reconocen tu trabajo y haces tus méritos. O tú o no tuyo. Qué complicado. Y eso las nuevas juventudes lo tienen que saber. Qué padre que estén viviendo su día a día, ¿no? Pero entonces nosotros servimos como una buena referencia para ellos de lo que puede suceder a un futuro si haces esto y si no haces esto, ¿no? Claro, lo que platicamos hace rato. Qué padre. Que hasta el peso pluma cantaba tus canciones. Que hoy es... Independientemente de eso, yo lo que estaba viendo ahí es un jovencito viviendo... Padre. Unito. Ahorita decidí un camino, ¿no? Como muchas generaciones. Todos fuimos chavos también. Todos nos la pasamos padre. Pero hasta determinado momento. Porque yo sí te puedo asegurar que sí existe también otro lado más padre. Pero pues hay que ser respetuosos y cada quien. Y ahorita los logros que sean... Yo festejo los logros que sean... Que sean dado con respecto a nuestra cultura musical mexicana. Y que estemos despuntando a nivel internacional. Oírse el pícer, ¿eh? Qué orgullo. Está bien. Pero pues también vamos a hacer otra propuesta, ¿no? Ya lo viviste, ya lo disfrutaste. Qué increíble. Pero hay otro lado. También padre, ¿no? Y que te quema menos. Una vez que te quema menos. Ya, ya, ya. Un ratito funcionó. Vámonos sobre otra cosa y vamos a evolucionar. Vamos a crecer. Vamos a ser más grandes. No, vamos a poner en alto otras cosas. Vamos a dignificar esto. Nos funcionó esto. Pero pues... Pues sí, en eso estoy. En eso estoy. Simplemente que con la humilde experiencia que tenemos... Y que hemos trabajado en el regional mexicano. Puta, hay cosas tan maravillosas. Les decía, platicaba de un gran amigo, Aníbal Pastor. Mis amigos tienen como setenta y tantos años. Mis amigos. Muy grandes. Tengo amigos de setenta y tantos años. Claro que nos hablamos. Porque siempre son jóvenes. Siempre van a ser jóvenes. Porque se dedicaron toda la vida a lo que les gustaba. Entonces son como niños con experiencia. Hoy les dicen, se autoperciben jóvenes. Se autoperciben jóvenes. Se me dice que tiene cinco años. Hoy sí lo meto al bote. Así es. Pero este tiene cajas, mujer, de composiciones. Aníbal Pastor. Ok. Un beso a mi gran amigo. Y mira que busqué al derecho y revés por todos los poetas. Machado, amado, nervo. Sabines, Benedetti. Y hasta el último rincón del pensamiento. Esa palabra justa que pueda definirte. Pero no, no la encuentro. Porque nada te llega. Con nada te comparo. Y me estoy volviendo loco. Pues para ser sincero, tratándose de ti. Todo me sabe a poco. Pero una noche un ángel me dijo al oído. Esa palabra justa que creo va contigo. Divina. Con solo esa palabra que un ángel inventó. Te puedo definir. Divina. Como toda mujer. Pero tú mucho más. Más, mucho más divina. Por eso no hay poeta. Que pueda definirte. Solo, solo divina. Seis letras elegidas. Describen tu creación. Ay, qué linda. Qué hermosa. No, no, no. A ver, esa es inédita. Esa es del señor Aníbal Pastor. Y así como... ¿Y la grabaste? Eh, no. Permíteme. Pero así como esa canción tiene... No es mentira. Dos en él. Wow. ¿Dónde están? Exactamente. Entonces la labor de uno, la responsabilidad de uno es mostrar otro panorama. O sea, no limitarse a algo. Ah, está funcionando. Oye, qué padre. Bueno, tenemos 99% de cosas de hacer otras. Entonces esa es la labor que uno tiene que hacer. Y en eso estoy. Y ahorita estoy reincorporándome a la música. Y agradeciendo este tipo de eventos y shows e invitaciones. Y de un personaje de la talla de una señora dulce, ¿no? Y estar en un escenario, en una plaza bonita, donde me quieren. Porque me quieren, ¿no? Que somos vecinos aquí en Monterrey. Y siempre me han recibido con los brazos abiertos. Esperemos verte en un proyecto completo, integral. Y solo en el escenario. Y así va a ser. Porque hace rato que nos tienes abandonados. También en televisión. Te funcionan muy bien los personajes. Muchísimas gracias. Ya les dije y suelto el sablazo, ¿eh? Sí, sí. Oye, qué padre que hubo esa como explosión de medios de comunicación. En donde ya todos pudieron ser libres de tomar su propia decisión. Padrísimo. Padrísimo, mujer. Yo, este, me he dado la oportunidad de hacer cosas. Pero a mí, si no me invitan a ser un protagónico y tener la canción principal, ya no le entro. ¿En serio? Sí, te voy a decir por qué. No es cierto. Te voy a decir por qué. Porque esta última que hiciste, la de Almey. Ah, no, estuvo. La de los abogados estaba buenísimo. Hermosa. Hermosa. Y fue un personaje amadísimo. Y por mí, primeramente, ¿no? Y aparte, mi mamá, Leti Perdigón. No, 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 no. Tris. Sí. Pero me siento con la capacidad de aventarme un protagónico padre. Ya lo había hecho en mi otra casa, televisora, en TV Azteca. Este, un protagónico. Y aparte, sé que funciona cuando tienes el tema principal y cuando eres protagónico de la novela. Y una novela padrísima que sea familiar. O que la puedan ver los niños y hasta la abuelita juntos, estaría increíble, ¿no? Ojalá. Pero bueno, el chiste es que si no la hacen, pues la tendré que hacer yo. Oye, así como estamos hablando, cada quien hace sus proyectos. Sí. Sí, 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 sí. Ahorita hay algo que sí quería como enfatizar, que me llena mucho trabajar para los compañeros. O sea, me llena mucho el hecho de poder construir algo bonito para alguien, musicalmente, en todos los aspectos. Esa es una como parte que no conocen de mí. Pero yo he producido música para... Lo comentabas, para cine y para otros. Para televisión, para muchísimas cosas. Ahorita estoy trabajando, te digo, para un gran amigo, para un compañero de la música. Para Raúl. Para Raúl. Él después les dirá también la sorpresa completa, pero me lleno de mucha satisfacción por ir a ayudar a un compañero, ¿no? Es muy importante tener un concepto, poderlo definir, ¿no? Poderse presentar ante el público ya con un estilo, con toda una onda, ¿no? Es el brinco, es lo que sigue. Entonces, en eso estamos. Y pues ya, no pueden faltar mañana. Porque en verdad voy con todo, ¿eh? No me quito la ropa, pero hoy con el alma expuesta. Me encantaría seguir platicando contigo porque me quedan muchas preguntas en el cajón. Porque yo quisiera saber por qué ex Víctor no se ha casado. ¿Cómo saben? Ay, ya te casaste. Es un suelo. ¿Cómo saben? Ni van a saber. ¿Ah, sí? Oye, pero ¿sabes qué? Porque a ti te gusta mantener esa parte privada. Es que te digo, admiro mucho, he absorbido lo mejor de cada uno. Si pongamos Juan Gabriel, el señor Juan Gabriel, que en paz descanse, me dijo, usted va muy bien. Para mí, más que darle una canción, yo siento que respetuosamente te digo, él me dijo, usted va muy bien. Porque tú, porque tú eres auténtico, tienes tu propio camino. No necesariamente te tienen que hacer otras canciones para, o sea, tú ven tu camino. Yo compongo, ¿no? Entonces, va muy bien. Me sentí increíble. Increíble, o sea, ha sido como uno de los reconocimientos padres de una persona que es un ícono, un ídolo de nosotros, y que te digo, usted va muy bien, hijo. ¡Excelente! ¡Exactamente! ¡Padrísimo! En algún momento me tocará a mí, Dios me permita decirle a un joven, usted va muy bien. ¡Qué padre! ¿Qué tal? Que así sea. Pues, se me quedan muchas preguntas en el tintero. Porque ya no sabemos que el tiempo se pasó muy rápido, platicando y echándonos un cero. Oye, pero si te la contesté o no, hablé con mi abuelo. ¿Qué me preguntaste? Ya se me fue el avión. ¿Por qué no te has casado? Ah, es que ¿sabes qué? Él lo que decía, hay una, hay una, hay la carrera y la vida de un artista que es Chayanne. Yo no sabía que tenía hijos, que tenía, él seguía la carrera, y a mí la verdad me importaban más sus temas, ¿no? Que ya después apareció que tenía hijos, ya grande, ya muy grande. Exactamente, y me pareció maravilloso. O sea, yo no necesito exponer algo que es mío para crecer. Yo lo que necesito es exponer lo que soy, lo que tengo musicalmente, laboralmente, para poder crecer y compartir y aportar. ¿Qué me explico? Mi familia, ¿por qué la voy a aportar? Al contrario, mi familia la quiero separar de eso, porque esto es mío. Punto y aparte. No, mi familia conforma otro estímulo y otra parte de mi vida, ¿no? Y Juan Gabriel lo dijo bien, va muy bien. Muchísimas gracias, Víctor, por darnos este tiempo, este espacio y esta confianza para contarnos tantas cosas. Muy bien. Que mucha gente tal vez no conocía acerca de ti. Exactamente. Nos vemos muy pronto. De regreso. Muchas gracias.